Hola a todos, bueno voy a tocar otra vez este tema de la soberanía. Ya había dejado sin platicar de esto por tocar otros temas, pero creo que seguiré hablando sobre esto, ya que es algo que estoy yo viviendo en mi vida hoy en día, y no nada más hoy, sino desde que empezó mi proceso de vida en cuanto a darme cuenta de mí misma, darme cuenta de quién soy, formar mi autoestima, porque bueno, como compartí en los videos principales, desde pequeña pues sentía que no encajaba en este mundo. Mi autoestima no estaba bien bien formada, y esto me causó pues muchas inseguridades, etc. Y gracias al grupo en el que estuve de Destiny, que lo mencioné, me formé mi propio, bueno, investigué con las herramientas, investigué muchas cosas acerca de mí misma, y mucha retrospección, integrar la información, vivir las herramientas sobre todo, no nada más como cuando estaba en esa etapa de la metafísica, donde leía, bueno, leía la información y la integraba así, pero era como puro leerlo, ¿no? Y sí meditaba, no puedo decir que no vivía la información, pero también algo no me cuadraba ahí. El tema también de la espiritualidad, digo, es el mismo mensaje una y otra vez, amor y cierra los ojos, y irradia amor, pero también me decía, ¿qué es el amor? Si yo veo allá afuera que no hay amor, ese sentimiento no existe. Y luego también me preguntaba, bueno, si el amor existe, pues tiene que existir la contraparte, ¿no? Que es el odio. Entonces, ¿qué hay sin esas polaridades? Entonces, bueno, investigando más, llegué al grupo que les comentaba y apliqué las herramientas en mí misma y vi esas sombras que no me mostraba la metafísica. La metafísica y la espiritualidad, sí, fueron herramientas muy padres, no voy a decir que no, pero la metafísica no te enseña tus sombras, no te expone a tus sombras. Lo que agradezco de este grupo en el que estuve es que pude ver las sombras que yo soy, lo que permito en mí misma, y gracias a esto pude formar mi autoestima y mi soberanía, ¿no? Saber que yo soy la autoridad sobre mí misma, que yo soy la que decido, pero no nada más lo decido así nomás, sino en base a investigación, en base a estudio, en base a vivir las herramientas que me han, que he encontrado en estos grupos, etcétera, no nada más viene de decir, ay, tomo soberanía sobre mí misma y ya, ¿no? No, si no es porque has investigado, has recorrido un camino ya desde siempre dentro de ti misma para saber quién eres realmente, no nada más una idea de a ver quién soy, ¿no? ¿Quién me creo que soy? Como en otro video que compartí. No es creerte, es saber qué eres. Y cuando sabes quién eres, aquí tengo mis apuntes, cuando sabes quién eres, pues no te dejas manejar por algo externo. Y sobre todo creo que también investigas, ¿no? A ver, ¿qué me está gobernando, no? ¿Quién es mi autoridad en esta situación? Por ejemplo, en mis trabajos, ¿qué es lo que me gobierna? El miedo al futuro, el miedo a no tener dinero, el miedo a no ser exitosa, esa idea de éxito, ¿no? Que, pues, es una idea nada más, ¿no? Ahorita, en estos momentos, pues no tengo un empleo formal. Creo que no he tenido empleos así como que 100% formales durante toda mi vida por esta soberanía, por este amor propio que yo me tengo, que quizá para muchos pueda ser mal visto quizá, porque dices, bueno, no hay una constancia, etcétera, pero es que no acepto, primeramente, no acepto esclavitud en mí, no acepto que me digan, haz esto, sin que me den una razón por la cual tenga que hacerlo. O que pueden decir ustedes, pues por dinero tienes que comer, ¿no? Pero no tengo ese miedo en mí de que no pueda encontrar algo más, de que, de que no tengo el miedo de cuestionar a otra persona y quedarme así como que, ay, está bien, ¿no? Llorando y arrodillada. Yo misma soy mi autoridad y gracias a Dios, pues he tenido también los medios en mi entorno para poder yo levantarme dentro de mí misma y decir, no, no acepto esto que estoy haciendo, voy a buscar algo más y bye, ¿no? Entonces, gracias a Dios ahorita yo me estoy asistiendo a mí misma de otra manera y no tengo miedo, no tengo miedo del futuro. Entonces, también esto, en cuanto a lo del bichito, pues, muchas personas, yo veo que les gobierna ese miedo, ese miedo al futuro, ese miedo de decir, principalmente, pues, de enfermarse, ¿no? Luego de creer que hay una autoridad más arriba de ti mismo, el cual es el que decide sobre tu cuerpo, el que según esto te va a salvar. Pero hemos visto las acciones de esos líderes que, pues, qué tipo de acciones son, ¿no? O sea, ahí se los dejo de tarea. ¿Qué acciones te están tomando para ayudarte realmente? No son honestos, no son comprometidos ni con ellos mismos ni con nosotros. Entonces, ¿cómo voy a dejar que otra persona incoherente tome tome decisiones sobre mi cuerpo, sobre mí misma? Aparte, estoy investigando. Sea, miren, sea o no sea un plan, ¿no? Para despoblar. sea o no que fue creado, etcétera. Olvídense de eso. ¿Cómo voy a tener yo seguridad viendo las acciones de una persona incoherente que le importa más un beneficio personal que un beneficio para todo el mundo? Entonces, no me voy a poner en manos de esas personas que no saben gobernarse a sí mismas. Aparte, ¿no? No son soberanos. Y aparte, un líder creo que te enseña a investigar, te educa, a ser un líder, no ser un seguidor. Y bueno, entonces, pues sí, yo te invito a explorar más acerca de la soberanía y saber y preguntarte, ¿no? Esto de esto lo estoy haciendo por obligación, lo estoy haciendo por miedo o lo estoy haciendo porque pues porque no me dejo así tan fácil manipular. Y aparte de todo, al final de todo esto que les conté, pues tener la responsabilidad y la honestidad y bueno, la, la, ¿cómo te diré? pues saber, ¿no? Que tú vas a afrontar las consecuencias de lo que tú estás decidiendo. Si tú estás decidiendo ser tu propia autoridad, tú también tienes dentro de esta declaración que aceptar las consecuencias. En mi caso, pues si este bicho es real, yo no, yo pues no, no acepto que es real, no es real. Si este virus es real, pues voy a afrontar las consecuencias, pero, y voy a enfrentar mi miedo, claro, y me voy a curar como siempre me he curado. Y sepan una cosa, yo, luego les contaré en otro video, pero yo siempre, siempre he padecido gripas, siempre. He pasado por todos esos síntomas, he sentido que me muero, ya les contaré, ya les contaré, ya les contaré toda mi vía crucida. Y ha sido porque yo me lo he, bueno, ya les contaré en otro video, pero son síntomas que ya los he vivido, entonces no me vienen con nada nuevo. Si me enfermo, créanme, no me da miedo, no me da miedo, pero eso es porque lo he vivido, porque he enfrentado ese miedo, porque he pasado a través de ese miedo. Y si me da, órale, bienvenido, es otra puerta de oportunidad para aprender algo que tenía que aprender y asumo las consecuencias, pero no me voy a curar con los métodos tradicionales porque he investigado, otra vez, investigar, saber los pros y los contras de todo, estar en el medio y formarme un criterio propio e integrar la información y vivir y vivir las consecuencias también de mis actos, ¿no? Entonces, bueno, este es otro video más sobre soberanía, a ver si mañana grabo el video sobre mis gripas, lo que, todo lo que he vivido y cómo este grupo en el que estaba, en el último grupo en el que estaba, pues me ayudó a ver por qué estaba yo creando estos virus y bacterias dentro de mí. Bueno, los dejo. Gracias, que estén muy bien. ¡Gracias! Gracias.